Vamos a ver polinomios aritméticos que involucran fracciones Entonces supongamos que nos dan una operación como la siguiente Un medio menos Dimos paréntesis Un cuarto menos Un octavo más Un cuarto menos Uno Menos tres cuartos Entonces tal como lo vimos cuando hablábamos de polinomios aritméticos con signos de agrupación Lo primero que debemos hacer es tratar de eliminar estos paréntesis Podemos partir desde los más internos Este que tenemos aquí y este Decimos más internos porque están obviamente contenidos en este paréntesis más grande o general Y luego destruir el paréntesis más externo o el grande que llamamos Entonces tenemos un medio menos aquí un cuarto y vamos a destruir este Este menos hace que la operación que tengamos aquí o las operaciones que tengamos aquí cambien de signo En este caso un octavo es positivo con este menos queda negativo un cuarto que es positivo con este menos quedará negativo Y aquí este menos cambia los signos a este uno lo que dejará negativo y a este menos tres cuartos lo dejará positivo Recuerden que si un número no tiene signo antes de un paréntesis decimos que es positivo Luego vamos a destruir el paréntesis que tenemos aquí simplemente aplicando la ley de signos nuevamente O lo mismo si hay un menos antes del paréntesis pues cambiamos los signos de todo lo que esté dentro Vamos a tener un medio menos un cuarto menos por menos da más un octavo Lo podemos ir haciendo así o cambiando simplemente los signos como dije antes Más uno menos tres cuartos En este caso a diferencia de como lo hacíamos en polinomios aritméticos Donde tomamos primero los positivos y luego los negativos para luego calcular la diferencia Cuando tengamos fracciones lo más aconsejable es que resolvamos todas las operaciones de una vez Entonces vamos a tener aquí que esto es igual Tenemos sumas y restas combinadas de fracciones Entonces cuando tengamos eso busquemos un común denominador para todas El común denominador para todas es el 8 Miren que el 8 contiene al 2, al 4, a este 4, a este 4 y obviamente aquí vamos a tener un 1 Recuerden que un entero siempre se va a poder representar como fracción simplemente poniendo un 1 debajo Entonces vamos a tener 8 Y procedemos entonces a realizar la operación Para quienes no recuerden como sumar y restar fracciones Les recomendamos visitar nuestra página Tareas Plus y buscar suma y resta de fracciones Bueno entonces el 2 en el 8 está 4 por 1, 4 El 4 en el 8 está 2 por menos 1, menos 2 El 8 en el 8 está 1 por 1, 1 El 4 en el 8 está 2 por 1, 2 El 1 en el 8 está 8 veces por 1, 8 Y finalmente el 4 en el 8 está 2 por menos 3, menos 6 Entonces si realizamos esta operación Voy a cambiar de color para hacerlo aquí Vamos a tener 4 menos 2, 2 y 1 3, 3 y 2 es 5 y 8, 13 menos 6, 7 7 octavos es la respuesta Si de pronto nos confundimos un poco en esta operación Recuerden aquí si podemos separar positivos y negativos O sea 4, 1 y 2 y 8 Primero los positivos 4 y 1, 5 y 2, 7 y 8, 15 Y tomamos los negativos que son 2 y 6, 8 negativos Entonces vamos a tener 15 menos 8 Nos da nuevamente 7 Y abajo tenemos 8 Recuerden que cuando terminemos este tipo de problemas Verificar que la fracción sea reducible o no En este caso esta fracción no se puede reducir más ¿Por qué? Porque el 7 solo tiene séptima Y el octavo no tiene séptima De hecho sabemos que el 7 solo tiene séptima Porque es un número primo Veamos otro ejemplo Supongamos que tenemos la siguiente expresión Tenemos un tercio Tenemos este Un tercio menos Y esto que tenemos aquí Nuevamente Tal como lo hicimos anteriormente Vamos a encargarnos primero de estos paréntesis Y luego el paréntesis más grande O el paréntesis más exterior Tenemos Un tercio menos Un cuarto Y aquí vamos a tener Este menos Recuerden que cambia los signos de adentro Aquí este menos 2 quedará más 2 Y este un cuarto positivo quedará Menos un cuarto Y aquí vamos a tener Que este cambia los signos Uno Y este va a ser menos Un cuarto nuevamente Y ahora Destruyamos este paréntesis Entonces tenemos un tercio Como hay un menos Cambia todos los signos de lo que está adentro Entonces tenemos Menos un cuarto Menos 2 Más un cuarto Menos 1 Más un cuarto Al igual que Anteriormente Vamos a encontrar El común denominador Pero antes de hacerlo Fijémonos que Tenemos menos un cuarto Y tenemos más un cuarto Yo puedo cancelar Y solamente Me van a quedar Tres facciones Para hacer Bueno Cuatro Perdón Porque está este entero Dividido uno Entonces El común denominador Voy a tachar esto Para Un tercio Menos 2 sobre 1 Menos 1 sobre 1 Y 1 sobre 4 Es 12 Miren que el 12 Contiene tanto al 3 Como al 4 Y al 1 obviamente Entonces el 3 en el 12 Está 4 veces por 1 4 El 1 en el 12 Está 2 veces por menos 2 Menos 24 El 1 en el 12 12 veces por menos 1 Menos 12 Y el 4 en el 12 Está 3 por 1 3 Entonces ya Podemos Resolver esto Tengo Aquí los positivos Son 4 Y 3 7 Y los negativos Son menos 36 O sea que el resultado Es Menos 29 Sobre 12 Nuevamente Lo que hice es que Tome este que es positivo Y este que es positivo Y lo sumé 4 y 3 Es 7 Positivo Y 24 y 12 Es 36 Pero como son negativos Es menos 36 7 Menos 36 Es menos 29 Doceado Veamos si esta expresión La podemos Reducir No la podemos reducir Porque Obviamente El menos 29 O el 29 Es un número primo Y el 12 No es divisible Por ese número primo En particular Entonces ahí Terminamos el problema Para este tipo de problemas Y ya para terminar Recuerden Lo más importante Siempre es Destruir los signos De agrupación Y al final No hacer de forma Separada Porque Seguramente Nos va a tomar Un paso extra Miren que si hacemos Solo las fracciones Positivas Y luego las fracciones Negativas Para restarlos Vamos a tener que hacer Una operación adicional ¿Cierto? Mientras que en esta sola Yo puedo sintetizar Las sumas Las sumas Y restas Las sumas Las sumas Las sumas Las sumas Las sumas Las sumas Las sumas